Partimos rumbo a Benavís, el pueblo más montañoso de la costa del sol occidental. A tan solo 7 kilómetros del mar, la localidad tiene un trazado típico de pueblo blanco andaluz, de origen árabe, con calles estrechas, intrincadas y en pendiente. A lo largo de los años, esta villa enclavada entre colinas se ha consolidado como un destino atractivo para el visitante, por la oferta gastronómica, el golf y las actividades relacionadas con la aventura, gracias a la cercanía de ríos y montañas que componen una de las mejores postales de Andalucía. Más de 100 kilómetros de costa se divisan desde el castillo de Benavís. Cerca de la Sierra Palmítera, en una de las estribaciones de Sierra Bermeja, los restos de la antigua fortificación se elevan casi hasta los 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Este sendero se encuentra dentro de lo que se conoce como el Paraje de Montemayor, que es una ruta muy sencilla, de una dificultad media-baja. Son aproximadamente poco más de un kilómetro desde el pueblo de Benavís hasta aquí arriba. A lo largo de todo el sendero se puede apreciar una de las mejores panorámicas de todo el entorno de Estepona, Benavís, Marbella, de esta zona de la costa del Sol occidental. El castillo mantuvo su actividad defensiva hasta el siglo XV, cuando los musulmanes se rindieron a los castellanos tras la toma de Ronda en 1485. Hoy la zona es un excelente mirador. Además de eso, este castillo, el castillo de Montemayor, es una de las fortalezas medievales más interesantes, más grandes y mejores conservadas de toda la costa del Sol. Y tuvo un papel muy importante a lo largo de la época andalusí, especialmente durante la revuelta de Omani Habsún, que fue un líder mozárabe que vivía en las actuales ruinas de Bobastro, en Ardales, y se rebeló contra el califato cordobés. El emplazamiento fue refugio durante cientos de años, incluso para las tropas napoleónicas en el siglo XIX. En su momento, formó una línea defensiva con las torres, estéril, campanillas, tramores, daidín y leonera, la mejor conservada que da nombre a un parque. Estas torres servían para, en caso de que las tropas cristianas atacaran esta zona, pues la población local que vivía en alquerías dispersas, que eran casas de campo dispersas en el territorio, se refugiaran en cada una de estas torres. Y además, esta torre en concreto, también es uno de los orígenes del asentamiento actual de Benavís. Olivos y árboles autóctonos forman un paseo muy agradable en el Parque Torre Leonera, donde los viajeros más pequeños encuentran algo muy llamativo, un refugio para conejos. En el camino localizamos la Plaza del Mirador, que tiene una parte de suelo acristalado. Si miramos hacia abajo, a través de él, se ve surgir una cascada. Es uno de los lugares favoritos para fotografiar, antes de continuar conociendo este pueblo, lleno de sorpresas, gracias a su particular trazado de calles estrechas. Otro de los rincones curiosos es el conocido como la aldea. Fue inaugurado en 1989 por el escritor Camilo José Cela, y diseñado por el artista escocés David Marshall, uno de los extranjeros pioneros en afincarse en la Costa del Sol, hace medio siglo, y referente artístico de la localidad. Los materiales que él utiliza es el latón y el aluminio de fundición, hace sus moldes o lo hace bien en madera o en corcho, y él de verdad empezó con la línea un poco comercial, porque a él lo que de verdad le gusta es la escultura. De hecho, él pasa seis meses en España y seis meses en Estados Unidos, con sus exposiciones. El artista también es diseñador de trofeos de golf para conocidos campeonatos de la zona. El golf es otro de los grandes alicientes de Benahavís. Su temperatura permite practicarlo todo el año, y aquí se localizan numerosos campos, como este, diseñado por uno de los mejores jugadores de la historia, Severiano Ballesteros. Y aunque no es un campo fácil, es un campo muy atractivo, paisajísticamente muy vistoso y que permite que disfruten tanto los jugadores profesionales o con más experiencia, como los amateurs, que les cueste un poquito más, los más principiantes, al no ser un campo muy largo, también pueden disfrutar mucho, y sobre todo del paisaje y de las condiciones del campo. De un deporte tranquilo como el golf, el viajero puede pasar a las emociones fuertes. Y es que Benahavís está rodeado de parajes escarpados, como el Cañón de las Angosturas, uno de los más espectaculares de Andalucía que recorre el río Guadalmina. Se trata de un cañón idóneo para la práctica del barranquismo. Está justo a un paso del pueblo y su trazado es apto para casi todos los públicos. Vamos a seguir el río, a veces vamos a ir andando, a veces vamos a ir nadando y a veces podemos saltar. Todos los saltos son opcionales, eso significa que si alguien no quiere saltar, no pasa nada, se puede ir andando, se puede ir nadando, relajado, por el ladito. Y tenemos dos manos para usarlas, así que podemos agarrar las piedras para tener más estabilidad. Paseos, saltos, toboganes y natación, todo en uno. Una aventura emocionante en la que es importante tener ciertas precauciones. A veces resbala, sobre todo cuando veamos las piedras verdes, negras y marrones. Por eso no vamos a ir corriendo y no vamos a saltar de piedra en piedra. El casco lo vamos a tener siempre puesto porque a veces en la parte encajonada pueden caer pedrecitas. Integrado en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, el término municipal de Benavís alberga una joya geológica, la Roca Peridotita. Procede de una profundidad de entre 70 y 150 kilómetros y emergieron a la superficie en los diferentes movimientos tectónicos de épocas diversas. Son las responsables del particular color de la Sierra Bermeja. Esto se debe a que son ricas en diversos minerales de hierro, como el olivino, que al entrar en contacto con la atmósfera y con el aire, pues adquieren ese color rojo que las caracteriza. La Roca Peridotita de Benavís es un verdadero patrimonio geológico a nivel mundial. Otro de los grandes alicientes de este viaje es la gastronomía. A Benavís se le ha bautizado como el comedor de la Costa del Sol por la gran concentración de restaurantes de muy diversos estilos y con platos de distintas procedencias. Nos detenemos ante una casa señorial con más de un siglo de historia, hoy convertida en uno de los templos gastronómicos de la localidad. Su plato estrella procede de Cascais, una versión personal, pero con productos de proximidad. La cataplana se tiene que hacer con un bogavante azul, un bogavante nacional, que es el que más calidad ofrece. Y aquí pues el resto de los ingredientes, lo que tenemos es una salsa de vino blanco, que es la base del plato. Miramos el bogavante boca abajo, solo la parte de la cabeza, y le vamos a añadir la salsa de vino blanco. Vamos a dejar que levante. Bueno, ahora vamos a echar el bogavante porque esto tiene la cocción de la cola, hay que controlarla porque se pasa enseguida. Bien, esto tiene ahora que volver a levantar. Vamos a echar la mantequilla y mira cómo empieza la mantequilla a teñir de rosa la salsa, por efecto del coral del bogavante. Aquí ya en el punto final vamos a terminar de incorporar ya la cola que habíamos quitado antes y prácticamente dejarlo reducir un poquito hasta que quede como una crema. El comensal puede disfrutar de este plato en una taberna singular, inspirada en la estética del cortijo andaluz, cuya forma procede del trabajo del célebre diseñador Javier Larraínzar. Calles estrechas, cuestas, plazuelas, vena a abis, es un pequeño laberinto con diversas opciones de alojamiento, como esta que sumerge al visitante en el pasado de Alhanta. A nosotros nos ha gustado la historia de Andalucía y queremos jugar con lo que ha pasado en la historia de Andalucía, tan rica, tan fantástico, y por eso hemos tematizado cada habitación según la historia de Andalucía. Entonces tenemos el aposento del rey Boabdil, el observatorio al Stromo, el camarote Cristóbal Colón, el santuario, el monasterio, y seguimos así. Benavís es un lugar lleno de poesía y así, en los propios muros de las calles, se pueden leer versos de escritores españoles. Esta coqueta localidad invita a perderse por sus calles y a seguir descubriendo tesoros, como este Palacio Nazarí, con sus muros de piedra y la torre, o la propia Casa de la Cultura. Belleza, paisaje, historia, gastronomía, golf y aventura se dan cita en Benavís, un pueblo blanco con un enclave privilegiado que siempre sorprende con una plazuela, una escalinata o un rincón inesperado. Su luz, la naturaleza y una temperatura agradable todo el año, lo convierten en un pequeño paraíso.